Queridos fieles, en este día especial, conmemoramos a San Matías, quien fue elegido por sorteo para ocupar el lugar de Judas Iscariote, convirtiéndose en uno de los doce apóstoles. Las lecturas de la celebración de hoy, particularmente de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 1, 15-17, 20-26 y el Evangelio de Juan, Juan 15, 9-17, nos brindan profundas percepciones sobre la naturaleza del ministerio apostólico y el amor que Cristo nos manda a encarnar. En la primera lectura, somos testigos de la comunidad apostólica en discernimiento orante mientras buscan llenar el vacío dejado por Judas. Este pasaje, Hechos 1, 15-26, resalta la importancia de la toma de decisiones comunitaria y la dependencia del Espíritu Santo para guiar a la iglesia. Es un poderoso recordatorio de que la iglesia no se construye sólo con la sabiduría humana, sino con la voluntad y guía divinas. El Salmo responsorial, Salmo 113, 1-8, canta la majestad del Señor y su cuidado por los humildes. El Señor los sentará con los príncipes de su pueblo, respondemos con alegría. Este Salmo celebra el poder de Dios para levantar al humilde y sentarlo entre príncipes, reflejando el honor otorgado a Matías al tomar su lugar entre los apóstoles. La lectura del Evangelio, Juan 15, 9-17, nos invita a permanecer en el amor de Jesús, así como Él permanece en el amor del Padre. Jesús nos llama a amarnos unos a otros como nos ha amado, entregando su vida por nosotros. Este mandamiento de amar es la piedra angular de la vida cristiana y la misión que Matías abrazó como apóstol. Nosotros también estamos llamados a dar fruto que perdure, a ser amigos de Jesús y a vivir el amor que Él nos ha mostrado. Al honrar a San Matías hoy, preguntémonos cómo estamos respondiendo a nuestro propio llamado al apostolado. ¿Estamos abiertos a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Buscamos amar como Cristo nos ama? Oremos por la gracia de ser fieles testigos del Evangelio, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Que el ejemplo de San Matías nos inspire a responder al llamado de Dios con valentía y amor. Dios los bendiga a todos.